Música Un grupo de hombres armados despojaron de su vehículo la diputada local perredista Selene Vázquez a la Torre cuando circulaba este miércoles por una carretera a la altura de Churincio, Michoacán. El gobernador Jesús Reina confirmó el hecho. Ella circulaba en su camioneta, estábamos sentidos que circulaba en su camioneta. Un grupo le interceptó, un grupo para robarle la camioneta, tan fue así que únicamente le despojaron del vehículo y se fueron. Ella llevaba cierta protección policíaca ante la eventualidad de que pudiera generarse un enfrentamiento que ocasionara muertes y que pudiese correr peligro la vida de la propia diputada, el cuerpo de seguridad que iba con ella que se le ha proporcionado al gobierno del estado. La diputada viajaba en su vehículo de la marca Volvo, acompañada por dos personas cuando fue interceptada por los presuntos asaltantes armados que la encañonaron y la despojaron de la unidad. El cuerpo de seguridad que le otorgó el gobierno estatal no intervino al instante, pero se implementó un operativo que culminó en un enfrentamiento. La seguridad es así, es posible no accionar en el momento que accionarlo. En su ocasión así fue, la camioneta ya está recuperada, hay dos personas detenidas, hubo un enfrentamiento, ¿cuántas? Cuatro. Cuatro personas detenidas, hubo un enfrentamiento con la Policía Federal. Rápidamente se accionó la alarma con Policía Federal, Ejército, Policía Ministerial y afortunadamente la diputada está sin ningún problema. Estaba ubicada en la presidencia municipal de Churicio. Me llamaron en el momento y estuvimos al pendiente de esta situación. ¿Hoy en dejada con cuántas personas? Dos personas más, que son de su gente en el sentido de los que trabajan con ella en el Congreso del Estado. Del enfrentamiento registrado entre los presuntos delincuentes y policías federales que acudieron a apoyar a los escoltas de la diputada, el gobierno estatal informó que murió uno de los agresores y diez más fueron detenidos en posesión de cuatro camionetas con reporte de robo. Dicen que hay trece personas detenidas y cuatro vehículos. La diputada está a salvo, está en Churicio, el subprocurador se trasladó para allá para estar con ella. El gobernador del Estado, Jesús Reina García, informó que este hecho obedeció explícitamente al robo del vehículo y no fue dirigido contra la diputada que hace algunos días pidió seguridad personal tras recibir amenazas de muerte. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.